Música Paso a paso Paso 1 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 2 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 3 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 4 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 5 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 6 Fa, primera cuerda, primera cinta Paso 7 Mi, primera cuerda, al aire, sin pisar Paso 8 Fa, primera cuerda, primera cinta Paso 9 Sol, primera cuerda, segunda cinta Sol, primera cuerda, segunda cinta Sonaría así Continúe estudiando las canciones completas del método Ubicación de las cintas en el violín Primera cinta Péguela Centímetro y medio Después del puente Segunda cinta Segunda cinta Péguela Cuatro centímetros Después del puente Tercera cinta Nombre de las notas Do, segunda cuerda, segunda cinta Re Re, segunda cuerda, tercera cinta Mi, primera cuerda, al aire, sin pisar Fa, primera cuerda, primera cinta Sol, primera cuerda, segunda cinta La, primera cuerda, tercera cinta La, primera cuerda, tercera cinta Paso 1 Do, segunda cuerda, segunda cinta Paso 2 Do, segunda cuerda, segunda cinta Paso 3 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 4 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 5 La, primera cuerda, tercera cinta Paso 6 La, primera cuerda, tercera cinta Paso 7 Sol, primera cuerda, segunda cinta Paso 8 Fa, primera cuerda, primera cinta Paso 9 Paso 9 Fa, primera cuerda, primera cinta Sonaría así Continúe estudiando las canciones completas del método El vibrato, movimiento del dedo hacia adelante y atrás Informes a los teléfonos 314-323-0568 311-50606-19313-216-6739 La, primera cuerda, primera cuerda, tercera cinta Curso Piolín Aprenda fácil Cancioneros Baqueta La, primera cuerda, tercera cuerda, tercera cuerda, tercera cinta